¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Con calor imagino. Ya os traigo yo la última hora, bien fresquita, en clave Barça. Ha hablado el señor Masip, Enric Masip, y también lo ha hecho Ricky Puig. En fin, vamos a repasarlo todo, eso y como siempre, mucha otra más materia en torno a la información del Barça. ¡Vamos al lío, va! ¡Vamos al lío, va! Está triunfando, vamos a decir las cosas todas como son, está triunfando a lo grande, elegido MVP, el tipo está haciendo goles, un rol importante. Es una liga muy menor, las cosas como son, pero las cosas hay que ponerlas encima de la mesa y Ricky Puig lo está haciendo realmente bien. Ha dicho, le han preguntado de hecho si se vería para volver al Barça, ha dicho que el Barça no me dieron los minutos que necesitaba para sentirme futbolista en esta entrevista, en el que ha dicho que no piensa regresar al Barça, que es el club de su vida, siempre con mucho respeto habla del Barça, las cosas como son, pero ha dicho que no le dieron los minutos y que Los Ángeles es una ciudad increíble, que tenemos un equipo muy bueno en el que me siento muy importante. En este sentido hay que recordar que el bueno de Ricky Puig, que es cierto que no tuvo quizá todas las oportunidades que todos pensábamos que podía llegar a tener, vamos a ser sinceros, cuando veías a Ricky Puig lo que viene siendo las categorías inferiores, pensabas que iba a ser un jugador de aquellos que iban a marcar una época, de aquellos, porque calidad tiene, aquí de alto, aquí de alto de calidad. Pero es el típico futbolista que luego sale en los memes, que siempre te ponen, ¿no? Bueno, dime un futbolista con tanta esta calidad, y te sale una barra así de larga, y esto de compromiso o de esfuerzo, de actitud. Y a Ricky lo que finalmente le pesó es eso, imaginaos, yo aquí que hice campaña, recordad hace años, los que me seguís hace años, para que pusieran a Ricky, que apostáramos por Ricky, que por favor, cuando llegó Setién, cuando Xavi y tal, pero es que al final, cuando conoces un poco el entorno de los futbolistas y lo que se mueve, te das cuenta que lo que le faltó siempre a Ricky fue actitud y compromiso, sobre todo, con esta profesión. Es muy bueno técnicamente, y por eso en ligas donde quizá el esfuerzo o el compromiso es menor, Messi lo ha dicho, ¿no? Oye, me voy allí porque quiero estar más tranquilo, pues le da, le da, porque es muy bueno técnicamente, realmente bueno, pero claro, en ligas donde el compromiso es diario, la actitud es a muerte, fijaos, Pedri, el cambio físico que ha dado, porque se ha dado cuenta que, oye, hay que currar aquí como el que más, y hay que correr, y en el fútbol moderno, si no corres y no vas a todas, no sirves. Eso es lo que le pesó a Ricky, sus escarceos nocturnos, sus idas y venidas al casino, a horas también intespectivas, sus, pues, mientras jugaba tal, pocos esfuerzos, no hicieron convencer al Barça y tuvo que marcharse. Eso sí, repito, habla siempre con mucho respeto del Barça y eso es muy de admirar, así que que le vaya muy bien siempre, y ojalá, y tenga una carrera estupenda en Los Ángeles Galaxy, porque pues le deseamos todo lo mejor, ya lo sabéis, siempre a todo el que haya vestido la camiseta del Barça y sobre todo lo respete, y Ricky lo respete mucho, lo respeta mucho, de hecho. ¿Os acordáis que hablábamos el otro día de un tal Trigi? Bueno, pues finalmente se ha hecho más o menos oficial, entre bambalinas se ha hecho oficial ya, el Barça paga la cláusula de Trigi y le da un contrato de dos temporadas, el Depor, que tenía interés en que Trigi continuase, finalmente no pudo hacerle una oferta en firme al canterano porque no lo está pasando bien el Depor, mucho ánimo a la gente que sigue al Depor, que de verdad que es un histórico, un histórico del fútbol español y ojalá remonte y pueda llegar a volver a ser lo que siempre fue Trigi, finalmente jugará en el Barça B, ojo, en el Barça Athletic, con ficha del filial, pero en principio haría, o es la intención del Barça, que se reincorpore a la pretemporada con el primer equipo. Como os digo, este interés que hubo por parte del Barça se hizo sabiendo y midiendo un poco la situación del Depor y cuando el Barça se dio cuenta que a pesar de que el Depor tenía mucha insistencia en quedarse, no podía igualar ninguna de las ofertas que ya tenía Trigi encima de la mesa, pues finalmente se decidió apagar la cláusula, que tampoco está mal, pues para que luego digan que no ayudamos, ¿no? Que el Girona, que se queda y tal, pues mira, 200.000 euros que ha pagado el Barça para que pierdes a un gran futbolista que no puedes mantener, no puedes retener, pero te entran 200.000 euros que al Depor no le vienen nada mal, repito, en la situación en la que están. Así que Trigi será pues nuevamente un fichaje, un refuerzo para ese Barça-Atletic de Rafa Márquez en el que este año se tienen pues muchas esperanzas para mejorar, que ya se hizo buena temporada el año pasado, pero mejorar si cabe todo esto con, sobre todo con puestos de estos, ¿no? Que al final los futbolistas puedan también tener una proyección a largo recorrido o a medio plazo en el primer equipo, que es lo interesante al final de un filial, que asciendas o no, luego ya, bueno, pues sin más. Lo importante siempre es que la gente de la cantera se sienta a gusto y sobre todo se sienta con opciones de que está aprendiendo, de que se está nutriendo de algo que le va a servir en el futuro, que en este caso pues será, o sería, jugar en el Barça. Así que oye, benvingut Trigi. Os lo estaba comentando antes, Jordi... Ay, Jordi, Enric Masip, Jordi Masip era el portero. Enric Masip ha hablado en TV3, ha hablado, repasando un poco todo, sin dar mucha chicha, porque hay que hacerlo así, no se quiere que se filtre, la gente está harta de las filtraciones y tal. Pero bueno, ha repasado un poco la actualidad del Barça y me ha sorprendido mucho, por ejemplo, pues este titular que sacan en todos los medios, que dice mucho de la relación que tiene Masip con Jan Laporta y de, recordad que aquí hice un vídeo yo quejándome mucho de que ciertos periodistas atacaban a Laporta por su peso y por su estilo de vida, quizá algo no muy saludable por la ansiedad que estaba pasando. Recordad que os dije, no me hubiese gustado nunca tener que venir a contaros que el presidente inclusive ha pasado etapas de ansiedad muy fuerte en la que ha tenido que visitar personas a que le ayuden. Pues Masip ha hecho hincapié en esto, en que él se siente como un hijo para Laporta y que cuando está cerca de él, por ejemplo, como por ahí en el titular, pues le controla mucho, sobre todo el tema de la comida, ya cuando come por ansiedad, le quita los dulces, le recomienda oye, no bebas Coca-Cola, tío, no bebas gas, vamos a beber agua, vamos a hacer deporte, Jan, hay que cuidarse más, ¿no? En este sentido, repasó, como os digo, titulares, que por ejemplo de aquí lo he heredado en la parte económica, es tan salvaje que se ha de gestionar día a día y ganar títulos. Además, si no fichas, no ganas y si no ganas, no generas. Un poco lo que defiendo yo siempre, ¿no? No, ¿por qué tipotecas que hubiésemos tirado de la cantera? Explícale tú a Spotify, que paga un pastón cada año, que a partir de ahora va a jugar, pues, Alex Carbonell, Stanis Pedrola y con todo el respeto a todo el mundo, que son muy buenos, y Ferran Yugla. Pues oye, los patrocinadores no te van a pagar, ni van a querer que vayas de gira a Estados Unidos, ni nada de esto. Quieren a un Barça campeón con cracks y que ganen ligas. Pues eso es lo que se está haciendo. Mira, por ejemplo, aquí hay un titular titular, ¿no? Mucha gente dice, mira qué gordo está Jan, pero no entienden que la tensión es tremenda, que lo de las palancas, un equipo que estaba años luz de ganar la liga, le generó ansiedad, que cuando está cerca, pues, le intenta controlar. No veas Coca-Cola, lo que os contaba, ¿no? No veas comas dulces. Soy duro como si fuera mi padre, porque tenemos una relación así. Intento cuidarlo. Le digo de caminar, de hacer deporte, lo que os contaba, ¿no? Bonito gesto de Massif. Y qué importante que Laporta tenga gente así cerca, ¿eh? Muy, muy importante que Laporta tenga así gente cerca. Más cosas sobre el mercado de fichajes también. Ha dicho que él, por ejemplo, en el tema de Montjuic, no ha entrado a ver las obras en este sentido. Le duele un poquito el tema este de ver al Camp Nou destruido, pero que la apuesta de Montjuic es la única que podíamos hacer ahora. Que necesitamos un estadio acorde al club. Y, como os decía, en temas de fichajes no se ha querido mojar. Ha dicho que está en vías de inscribir a los futbolistas, que esa es la principal opción de todo esto. Que él siempre intenta aportar como asesor su opinión. Pero que en temas deportivos, Xavi, Mateu y sobre todo Deco, tienen la última palabra. Así que, bueno, palabras de Massif, directivo del Barça, asesor de presidencia, que siempre hay que leerlas y escucharlas. Y hay que hablar de este señor de aquí porque se están alineando los astros. Se están alineando los astros porque el entorno de Abde, que era muy tenso, muy duro, en cuanto a, oye, Abde solo se quedará si llega a ser importante para la plantilla. Queremos minutos de calidad, tenemos ofertas de la Premier. Bueno, pues poco a poco se está descensando al ver que Xavi es muy insistente con ver a Abde en la pretemporada. Esto está haciendo que por parte del entorno de Abde, su representante, etcétera, etcétera, entiendan que quizá Xavi lo que sí quiera poner es al canterano a prueba y decir, y si es suficientemente bueno y se queda, ¿qué pasa? Esto es bueno porque en estas dos semanas de vacaciones que tenía Abde por el tema de la Copa de África Sub-21, Sub-20, ha hecho que Abde recorte vacaciones y se incorpore ya el próximo lunes a los entrenamientos. Estamos hablando de un chaval que acaba de terminar ahora mismo la Copa África esta y que va a incorporarse ya a los entrenamientos porque le empieza a cuadrar todo lo que escucha. Oye, se va a aprobar a Abde. Oye, Xavi quiere ver a Abde porque es un futbolista con mucho empaque futbolístico y que ha crecido mucho, ¿no? Recordad que yo os di aquí en primicia que Xavi prefería a Abde antes que a Ferran. O sea que Abde lo tiene muy fácil, bajo mi punto de vista, ¿eh? Y siempre y cuando no venga algún equipo de la Premier se vuelve loco. Si Abde lo hace medianamente bien en pretemporada, la presión le va a pasar a Ferran y va a estar más cerca de la puerta, ¿eh? Ferran, no Abde. Así que, de momento, buen gesto de Abde. Oye, ¿tú quieres verme? Pues me vas a ver el lunes. Estoy entrenando ahí como un jabato. ¿Y qué piensas tú de todo esto? Como siempre aquí abajo te voy a estar leyendo. Mira, las redes sociales que te decía antes están aquí arriba. No olvides dejar un buen like, ¿eh? Que no te cuesta nada. Y a nosotros nos ayudas un montón. Y suscribirte para no perderte nada porque ya sabes cómo es esto. Hoy parece bien, es tranquilidad tal cual. Y de repente, ¡clam! A las 8 de la tarde. Te vengo aquí con un vídeo porque ha pasado algo. Lo dicho, un abrazo y visca al Barça. Venga, hasta luego.